¡Hola! ¿Cómo andan amigos de Reconectados? Bienvenidos una vez más con nosotros a compartir esta tarde tan, pero tan linda que tenemos acá en la ciudad de Río Grande, ¿cuánto está haciendo más o menos? ¿Como 30 grados? Nada, ni tanto, nada, ¿no? Si no, ya poníamos la Pelopincho acá y listo, hacíamos así en la Pelopincho, ¿no? No sé, no sé, qué sé yo. Puede ser, o lo podemos hacer acá afuera también, ¿no? Acá en el patio, tenemos un patio enorme. ¡Es que ver! Creo que se va a hacer el Reconectado de Verano acá afuera, chicos. Está anunciado ya. Así que cámaras, cronistas, productores, se van a tener que quedar todos. Todos en Maya, dice. Bien, comenzamos, ¿sí? Tenemos muchísimas cosas para compartir el día de hoy con vos que estás del otro lado y como siempre lo decimos, queremos que nos acompañes, ¿sí? Que nos acompañes en la consigna del día de hoy. Tiene que ver con el tema de las danzas, ¿sí? De las danzas, de los bailes. Queremos que vos nos cuentes a través de nuestra fanpage qué tipo de danza de baile te gusta. Ahí tenemos la consigna, mirá. ¿La ves? Abajo de eso tenés que postear, entonces, ¿sí? Tenés que escribirnos y contarnos qué tipo de danza te gusta, ¿sí? Bailar o aprender. Como vemos ahí en vuestra fanpage, ya podés empezar a jugar. Y hoy tenemos un premio de posada, ¿sí? Así que atenti por el tema del premio porque hoy también es re lindo el premio, chicos. Así que no perdérselo. Tenemos que decirles también que con respecto a la consigna tenemos unas invitadas especiales que nos van a estar mostrando un poco de lo que saben hacer de esta danza y baile que nos gusta todo y nos gustaría aprender a todos. Yo soy media dura, así que no sé si voy a poder llegar a aprender algún pasito por ahí. Pero bueno, vamos a decirles entonces que vas a tener el baile acá ahora en vivo en un ratito nada más, ¿sí? Así que no te muevas, no te muevas porque podés aprender mucho de ellas, ¿sí? Que van a ser nuestras invitadas. Ahora sí comenzamos con el tema de las redes, pero antes te voy a decir el ¿sabías qué? Y tiene que ver, ¿sabés con qué? Con los animalitos. Viste que siempre hablamos de los animales porque nos encantan los animales porque yo digo que solo los animales son los más fieles que hay. Y esto te lo va a demostrar, ¿sabías qué? Te va a demostrar eso porque sabías que los animales sienten o presienten cuando una persona es mala con vos, si sos la dueña, ¿sí? O el dueño de tu animal te vas a dar cuenta, mirá. ¿Sabías que los perros saben cuando una persona es mala? Las habilidades sociales y cognitivas de los perros cada vez no sorprenden más. Es por eso que científicos acaban de comprobar que los perros reconocen cuando una persona es buena o mala con su dueño. Es decir, tienen la capacidad de determinar si las personas que te rodean están contigo porque verdaderamente te quieren o si son personas con mala energía que no te aportan nada positivo a tu vida. El más reciente estudio fue publicado y estuvo a cargo de investigadores de la Universidad de Kioto, quienes organizaron un experimento en el que querían medir de alguna manera las decisiones morales de los perros. Científicos invitaron a 54 perros con sus respectivos dueños. Sin decirles, el propósito del estudio solo tenían que seguir comandos. Los resultados fueron altamente positivos para aquellas personas que fueron ayudadas por sus perros en diferentes tareas. Interesante, ¿lo sabías? Bien, viste que te dije que iba a ser interesante este Sabías Qué y si no alcanzaste a escucharlo, como siempre decimos, lo tenemos en nuestra página, sí, ahí subimos todo lo Sabías Qué y todas las redes que tenemos y todo lo que te mostramos, las notas y todo eso, ¿sí? Así que ahora sí vamos a comenzar con las redes del día de hoy. Tenemos muchísimas cosas para compartir con vos, muchísimas redes y todo lo que pasa en el mundo y en el mundo del internet. En este caso, te voy a mostrar algo muy, pero muy lindo y muy tierno. A mí me recontra, re gusto. Tiene que ver con el cumpleaños de una abuela, pero en realidad, ella cumple 90 años, ¿sí? Pero en realidad le festeja a los 15 porque nunca, nunca en su vida los pudo festejar. Mirá la historia, qué linda. Vamos a ver las imágenes de los festejos de esta abuelita de 90 años, a quienes en realidad le festejaron junto a sus nietos, sus hijos, ¿sí? Decidieron cumplirle el sueño de la fiesta de 15 porque ella contaba y le contaba a sus hijos, a sus nietos, que no podía festejarlo porque en ese momento no existía, ¿sí? La fiesta de 15 años. Entonces, ella quiso que a sus 90 le festejen los 15 años como se festeja en todos lados, ¿sí? Como se lo hacen a todas las que cumplen 15 años con la fiesta, con todo, con el vals. Vemos ahí que también estuvo bailando el vals, ¿sí? Esta abuelita que se llama Adela, ¿sí? Y cumplió su sueño de festejar los 15 como se lo merecía y como se hace, ¿sí? Con fiesta. La duración fue muchísima de esta fiesta. Estuvieron hasta el amanecer, ¿sí? Bailando, ahí estamos viendo uno de los posteos de sus nietas. Dice, mi abuela nunca pudo festejar sus 15 años. Ayer cumplió 90 y adivinen que. Y ahí empieza a contar toda la historia de esta abuela de 90 años, ¿sí? Mirá, tiene 10 hijos, 36 nietos y 26 bisnietos. O sea, ya tenía la fiesta hecha con todas esas personas, más o menos, ¿no? Eran sus invitados. Entonces, bueno, la pasó a buscar un coche. Bueno, tuvo todo el glamour. Como vemos ahí en una de las fotos, es la parte donde la pasa a buscar uno de los coches, ¿sí? Que alquilaron sus hijos para llevarla a la fiesta como una princesa. Me encanta, me encantó la fiesta que le hicieron. Para homenajearlo también un poco a ella en su vida y en sus 90 años. La verdad que me encantó. Con corona y todo. Mirá, le pusieron la corona. Ahí vemos en la foto. Me encanta, sí, hermoso, 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 hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Me gustaría que a mí me... Yo quiero decir algo. Y en este momento me voy a poner triste porque a mí nunca me festejaron el cumpleaños de 15. Porque mis padres eran bastante pobres, así que no tuve cumpleaños de 15. Yo quiero cumplir mi sueño, ¿sí? También, si alguno me puede cumplir este sueño de hacerme la fiesta de 15. A los 90 años y es que llevo. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. Fiesta, la, 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 la. Chicos, era algo triste, ¿no? Era para que se rean, es muy triste. ¿Entendés? Bueno, vamos a seguir con más, ¿sí? Seguimos con más redes. Y en este caso te voy a mostrar lo que pasó hoy, ¿sí? En una audiencia papal, donde uno, un niño, ¿sí? Que estaba ahí con su familia, se acercó hacia el lugar donde estaba él. Y mirá lo que pasó porque tenemos el video en el momento que este niño se acerca, ahí como vemos, en el escenario donde está el papa, ¿sí? En el cual tenemos que decir que obviamente se llevó todas las miradas, ¿sí? De la gente que estaba ahí participando, entonces, este, de este discurso, de esta audiencia papal, donde este chico se le escapó a su madre, ¿sí? Él estaba sentado en las primeras hileras donde está la gente que tiene alguna discapacidad o que está enferma, ¿sí? Así que ahora ya les voy a contar un poquito más la historia que, este, bueno, tiene que ver con este pequeño de seis años, si no me equivoco, seis o siete años, no me acuerdo bien. Bueno, tenemos que decir que, ahí como ven, se puso a jugar ahí alrededor, ¿sí? Este, llevó todas las miradas, hasta se acercó al papa, ¿sí? ¿Saben lo que dijo el papa? ¿Saben lo que dijo? Argentino indisciplinado, eso fue lo que dijo el papa, le salió así una mano y dijo, es argentino, es indisciplinado, ¿por qué es argentino? Bien, tenemos que decir que esta familia en realidad sí es argentina, pero está viviendo hace varios años ahí en Italia, ¿sí? Este, bueno, después cuando se acerca en un momento la mamá para poder retirar al niño, ¿sí? Para poder agarrarlo, este, ella le cuenta, se acerca al papa y le cuenta que, este, su hijo padecía de una enfermedad, ¿sí? En la cual tampoco no podía hablar, padece autismo, así que el papa le dijo que se quede ahí, que se quede tranquila, que se lo dejaba ahí, que juegue, ¿sí? Tranquilamente, pero bueno, esto fue noticia en todo el mundo, este, y gracioso, ¿sí? En una forma graciosa porque el padre también, este, el papa, perdón, también se rió de esto, ¿no? Y como dijo Argentino indisciplinados. Me gustó la frase que dijo, ¿sí? En un momento, que yo la tengo por acá porque me gustó lo que dijo, indisciplinadamente libre. Tomá, indisciplinadamente libre, me encantó esa frase. Dice, pero es libre y esto me hace pensar. Yo, empieza así, ¿soy yo libre? ¿Soy yo libre ante Dios? Ante Dios todos tendríamos que tener la libertad de un niño delante de su padre. Eso fue lo que dijo y cerró con eso, entonces, la visita de ese niño que estaba por ahí haciendo sus travesuras como todo niño. Obviamente, ustedes saben que estas cosas son muy, pero muy largas, ¿sí? Obviamente que, este, los pequeños, los más pequeños se aburren. Y bueno, este fue uno de los casos, entonces, y que está dando vuelta ahora en todo el mundo este video. Ahora sí, nos vamos a ir a más noticias para vos, ¿sí? Nos vamos a ir, este, con más redes. Ahora te voy a contar algo que tiene que ver sobre un celular. Mirá, yo te digo, celular, pareja, novia, novio, ¿qué te dice a vos? ¿Peligro? Yo creo que sí. Mirá este video que se viralizó y tiene que ver con lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el novio de esta chica se olvidó el celular en su casa, pero mirá lo que pasó y mirá lo que hizo. La novia de Marcelo les habla. Les quería contar a todas las chicas del Instagram para que, bueno, no sé, para que sepan que Marcelito se olvidó el celular en mi casa. Y... Pobrecito. Bueno, como les contaba, Marcelo se olvidó el celular en mi casa. Pobrecito. Pobre Marcelo. Le revisé todas las conversaciones de Instagram porque yo no creo en él, ¿viste? Bueno, alto p***, hijo de p***. Sos un p***. La verdad, Marcelo, yo no lo puedo creer. Las miras son un desastre. La verdad que nadie, no los conocen. Bueno, chicas, les estoy advirtiendo. Y lo peor de todo es que me decís, ay, no, es una broma. Vete, me ves cara de p***. Me ves cara de p*** a mí. ¿Qué cosa? Sépanlo, chicas. A todas las del Instagram, que les mienten, que les dicen que no tienen novia, que no está con nadie. Mentira. Porque ayer vino a mi cama, a mi casa, hasta hoy a la mañana, que ayer no acabo de llegar al trabajo y el muy p*** olvidó el celular en mi casa. Y puede haber más. Bueno, para cerrar, a las chicas del Instagram que tienen a Marcelo, les cuento que es un alto p*** el p***. Hace dos años que estoy con él. Acá se termina todo. Un p*** de p***. La novia de Marcelo les habla. Por Dios, a vos, Marcelito. La que te mandaste, Marcelito, por favor. Como Marcelito debes haber muchos, así que tengan cuidado con el verso. Creo que se equivocó. Muchos y muchas, eh. Ojo. Acá somos iguales, chicos, eh. No hay diferencia. Así que, sí, aplaudíme si querés. Sí, obvio, chicos, tampoco le echemos toda la culpa a los hombres. O sea, hay mujeres, no digo que yo soy yo, pero hay mujeres que se las mandan también. Creo que se equivocó, creo. Bueno, Marcelito, a tener más cuidado vos. Marcelito o Marcelita, puede ser, ¿sí? Sí, claro. Bien, tenemos más noticias para vos, tenemos más redes. Y mirá lo que te voy a mostrar. Tecnología y magia al mismo tiempo. Mirá. Mirá. Impresionante lo que hace. ¿Lo ven? Magia y tecnología, como lo decíamos, en una tablet. Asombroso, ¿no? Lo que hace está buenísimo. Me encanta. Muy bueno, me encanta. Sería como magia milenial, ¿no? Esto, algo así, ¿no? Muy buena. Muy capo. Ahí teníamos la magia futurista, si lo podemos decir también, ¿sí? Viste que esto nos vamos chicos para el futuro, así que no sé, capaz que el año que viene bajamos en naves, ¿no? Bien, seguimos con más redes. Tenemos la última red antes de despedirnos del primer bloque y te vamos a mostrar, porque ¿se acuerdan ustedes ese jueguito cuando no hay internet en las compu que vos ponés y te ponés a jugar? Lo tenemos ahí en imágenes, ya el jueguito. Te estoy hablando de un jueguito que yo creo que todos lo juegan ese cuando no tenés internet y te aburrís. Bueno, mirá, ¿sabés lo que pasó con este jueguito? Ahora lo tenemos ahí en vivo, en las calles, pero mirá cómo se juega, ¿eh? Prestá atención. Me encantó un acrílico donde está pegado el típico dinosaurio del juego y mirá lo que tenés que hacer. Hacer lo mismo, pero en vivo, así, esquivar los autos que están en la calle, desde la parada de colectivo. Esto se está haciendo para la gente que espera el bondi, ¿sí? Mirá, buenísimo, me encantó la idea. Está muy bueno. Muy bueno, muy buena idea, chicos. Para aquellas personas que esperan el colectivo acá, que por ahí también se sufre mucho el viento, el clima, por ahí esto te hace olvidar un poco de ese frío que se sufre acá en nuestra provincia, ¿sí? Estaría bueno que alguno tome esta idea y lo hagan en las paradas del colectivo para esperar más relajadamente. Ahora sí, nos vamos a ir a la primera pausa, pero no te vayas porque tenemos más para vos.